Bueno, aquí estamos, como verán, el estilo francés. Todas las instalaciones bien prolijitas, aquí en la floresta de la Guadalupe, en el Bagadaví. Un montón de pajaritos se acercan a comer. Un río muy bonito, un agua bien limpita que viene de la floresta, situada en el Parque Nacional. Y pueden ver algunos turistas disfrutando. Agüita, mi hermano tomándose un baño. ¡Ay, magnífico! ¡Hasta luego, amigos!